En la mañana de este miércoles 31 de enero, los gerentes de las empresas Hidroabanico e Hidronormandía realizaron un acto para dar a conocer a las autoridades municipales del Cantón Morona y medios de comunicación sobre un convenio entre las dos empresas de generación para compartir las torres de transmisión eléctrica en el sector de El Quílamo. El ingeniero Hernán Flores, gerente de Hidroabanico, el ingeniero Felipe Aguerte, gerente de Hidronormandía y el doctor Marcelo Arias, técnico especialista de la empresa, expusieron detalles de los cambios que se realizarán y las especificaciones de este convenio, cuyo objetivo, según los anfitriones, es aportar con la disminución del impacto ambiental y visual en la zona de 7 kilómetros que está ubicada frente a la ciudad de Macas. A continuación, sus intervenciones. Vimos que la línea en un tramo va o iba en forma paralela a la línea que tiene Hidroabanico, que ustedes conocen, que va de la Casa de Máquinas al sector de Río Blanco, que son 12.3 kilómetros. Nosotros tenemos una línea de transmisión que tiene 27 torres y que cruza todo el sector del Quílamo y Zapatero. Y en ese tramo hay 15 torres donde Hidronormandía debería construir su propia línea nueva, ¿no es cierto?, que va paralela. Y, obviamente, viendo esto, nos sentamos a ver y dijimos, no, no tiene sentido. Y honestamente no tiene sentido tener dos líneas. ¿Por qué? Primero hay más afectación ambiental, ¿no es cierto?, hay más afectación de propietarios, más desbroce y más afectación visual. Entonces, aunque esto implique mayores costos, lo que hemos hecho es firmar un acuerdo, las dos empresas, para que en este tramo de... ¿cuántos kilómetros? 7 kilómetros. 7 kilómetros, que es el tramo de estas 15 torres que tenía Hidroabanico. Se pongan las nuevas torres que va a montar Hidronormandía, va a quedar en el mismo trazado, se van a retirar las torres de Hidroabanico y se van a montar las torres de Hidroabanico que son de doble circuito. ¿Por qué se llama doble circuito? Porque va a ir el cable de Hidroabanico y va a ir el cable de Hidroabanico. Las de Hidroabanico todavía no se han levantado y el propósito de esta reunión es informarles este acuerdo en el que no van a haber dos torres paladeras de Hidroabanico, sino que una sola. Solo para mi información, en esos 25 propietarios ya se encuentran excavadas y cimentadas las bases de las torres, es decir, se ha llegado al acuerdo con los 25 propietarios, están firmados los acuerdos, hechas las compensaciones, se han ingresado a los terrenos y se ha hecho la obra civil en todos esos predios. Actualmente el proyecto de la línea de transmisión de la central Normandía, lo que está aprobado por el Ministerio de Electricidad, lo que está aprobado por el Ministerio del Ambiente y lo que está aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad por la Conel, es que también en este sector del Quílamo se instalen 15 torres adicionales, pero estas de 230.000 volts, es decir, con una franja de servidumbre, 15 metros a cada uno de los lados del eje de la estructura, es decir, en un tramo de 7 kilómetros, 30 torres justo frente a la ciudad de Macas, teníamos que evitar ese impacto, sobre todo visual. ¿Cómo conseguimos minimizar el impacto? En vez de instalar este circuito para la línea Normandía, lo que vamos a hacer es instalar 15 torres doble circuito y desmontar el circuito de abanico. Es decir, en vez de tener dos torres, una torre para cada línea, lo que vamos a poner es torres más resistentes, más robustas, que nos permitan tener en cada uno de sus lados a la línea abanico y a la línea de Normandía. Y obviamente ya no tendríamos dos franjas de servidumbre, sino una sola franja de servidumbre de 30 metros. Se disminuye el número de torres, se hace una sola franja, por lo tanto se disminuye el impacto ambiental, y al desmontar esta torre, ya se está reduciendo también el efecto sobre la propiedad de los terceros, de los 25 propietarios que están ubicados en el químico.